Ahí está el jinete El día 26 de junio A la organización de los Solís Que se encuentra allá en Chaldón, Norte Carolina En el de hoy Viernes 29 de junio En la gran semana A tiempo El sol calera, el corazón Atención a las cámaras, atención a todos Porque hay un ensayo De nada, Rocío De nada ¡Fuera! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Ay, cabrón! ¡Qué es la cerquera! ¡Ay, cabrón! 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 Gracias.